En la última sesión de seguridad, la Cámara de Diputadas y Diputados abordó el tema de los ingresos clandestinos al país, los que según un informe emanado desde la Policía de Investigaciones, registraría un aumento sostenido desde 2021 hasta 2023. Una situación que, de continuar así, los legisladores estiman que para este año, los ingresos por pasos fronterizos podrían ascender a más de 50.000. Por lo mismo, parlamentarios de la región piden a las autoridades contar con mayores medidas que les permitan frenar estas proyecciones. Le hemos solicitado a la Dirección Nacional de Migraciones que nos pueda informar de manera detallada cuál es el número de ingresos irregulares que tienen registrados en nuestro país durante 2023 y, fundamentalmente, cuál es el número de personas expulsadas en el año 2023. No puede ser que tengamos este desacuerdo respecto de cifras porque eso impide tener una discusión en serie en una materia tan sensible como el fenómeno migratorio irregular. Y además, vamos a solicitar que se cumplan los compromisos adquiridos respecto del padronamiento biométrico de extranjeros que ingresaron de manera irregular ya hace mucho tiempo. Queremos saber cuál va a ser la respuesta respecto a los ingresos irregulares actuales y, fundamentalmente, cuánta gente ha sido expulsada del país y cuáles son las razones por las cuales el gran número de expulsiones pendientes no se ha ejecutado todavía. A esto se sumaría la dificultad que ha tenido el gobierno para concretar las expulsiones. Los legisladores hacen un cálculo y mencionan que durante los años 2022 y 2023 se registraron un total de 88.000 ingresos clandestinos, pero a su vez se concretaron solo 218 expulsiones. Sin embargo, según la delegación presidencial de Antofagasta, esta es una situación que principalmente afectaría a la región de Tarapacá, representando en Antofagasta una baja en comparación con el año anterior. Respecto a los ingresos irregulares, estos han presentado una baja de un 44% con respecto al primer semestre del año 2022. Esto según el Servicio Nacional de Inmigración. En cuanto a las autodenuncias, en el primer semestre del año 2022 se registraron 2007-19, mientras que en el mismo periodo, 1.001. Si bien acusan que en la región de Antofagasta han ingresado 21 personas por pasos fronterizos en lo que va del año, la autoridad encargada de la seguridad regional entrega el desglose de las personas que han sido reconducidas. Respecto a los reconducidos y reconducidas, la PDI señala que el año pasado se registraron 79 personas ingresadas, el 54% bolivianas, 25% venezolanas, 13% colombianas. Estadísticas que llaman la atención a nivel nacional y donde algunos parlamentarios cuestionan las medidas implementadas en frontera, que según los datos que emanan desde la PDI, no repercutirían en reducir la cantidad de ingresos clandestinos.